El Pides está en la avenida central, a solo 100 metros de la playa principal de Balneario Camboriú. Cuenta con una sala de televisión con televisión cable y una piscina cubierta climatizada. Los huéspedes pueden tomarse un refresco en el bar de estilo americano. Las prácticas habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, baño privado y una decoración contemporánea. El Hotel Pides cuenta con una sala de juegos. El restaurante sirve un generoso desayuno buffet. Los huéspedes pueden aparcar en el garaje. El Hotel Pides está a 32 kilómetros de Beto Carrero World. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.